¡cureceros! Vamos a matar al señor Oslo... ¿dónde estás, cabrón? ¡Y le va! Poyitos. Hay más? ¡Muarete! ¡Rusticería! ¡Rusticería! Vamos a por un coche ¿Conmigo? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? De nada Sí, está muy bien Está muy bien ¡No fumes! ¡Vas a morir! ¡Muere! ¡Fumar mata, idiota! ¡Fumar mata! ¡Fumar mata! Vamos a atropellar a la gente, cabrona Porque estoy de malas ¡Viergas acá! ¿Dónde está? ¡Ah, ya! ¡Quiero atropellar! ¡Quiero atropellar! ¡Quiero atropellar! ¡Quiero atropellar! ¡Quiero atropellar! ¡Quiero atropellar! ¡Mierda! ¡Soy mal! ¡Hijo de su madre! ¡Ya se la gano! ¡Se la gano! ¡No! ¡No! ¡¿Qué hice?! ¡No mames! ¡Hice un truco! ¡No! ¡Jajaja! ¡No lo había visto! ¡Cabrona! ¡A ver qué me está viendo! ¡Y se ríe aparte! ¡Qué chico! ¡Pero llorar! ¡Me matan! 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 ¡Listo! ¡Vamos a manosear cuerpos! ¡Hola guapo! ¿Dónde está esta? ¿Está arriba? No, no está. ¡Mierda! ¡Ugh! ¡Qué peda! ¡Porque! Los Traeidos están de mi lado. Dije, los Puegor están de mi lado. Pero no escuchan. ¡Ah esto! ¡Nos vemos! Ahora sí, vámonos de aquí. Por qué está muy peligroso. ¡Mierda! Justo va llegando otro wey A la madre A ver Yo no me voy hasta que Se mueren No cayo Hijo de su madre A ver desde donde me ponen Uy me pusieron Una torre Vamos a saltar Mira como se salta Me mori Me mori Vamos a hacer un truco Mira que hay un campamento Vamos a ver Vamos a ver que hay Niñas que venden galletas O algo Y... Mi gato no me deja Muévete de aquí gato Maldito se acostó sobre el ratón A ver A ver Vamonos Vamonos Que arma estaría bien Ahí esta No No me muero A ver si se puede bajar desde aquí O... 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 Vamonos a matar Vamonos a matar No esta Hijos tiene un G-N O... Te maté No mames, me confundo de botones. Me confundo de botones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. De todo me muero yo, cabrón. A ver, matamos a esas cabras con granadas. Ahí te va, papá. Ahí te va, y tú que eres más valiosa, no te mueve así. Vamos con el tío Willy, a vender tu piel. ¿Qué es eso? Un oso El oso le gusta el fuego ¿Dónde está? Oso Oso venenoso Sal de ahí, cabrón No Estas granadas son para detectar a los Yo lo escuché ¿Dónde mierda te metiste? Vamos de narcotraficante Qué guapo se ve el juego Muy guapo Como yo Aquí sí hay unos A ver, ¿dónde está? Acabo de escuchar No creo que está en el agua No, no lo veo El oso misterioso Está por aquí Oso, ¿estás ahí? Oso, ¿estás ahí? Oso, ¿estás ahí? Oso Vamos a bañarnos Oso, ¿estás ahí? Vamos a la catarata ¿Dónde está ahí el agua? Aparte ¿Esto es hielo? No, no sé Vamos a ver ¿Dónde nos lleva la catarata? Vamos, 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 vamos ¡Oh! ¡Mierda! No puedo saltar nunca Bueno Ya lo voy a quitar A ver, ¿cómo ¿Cómo pongo esto? Uy, ya ni puedo ahora Ah, no sé Para ver Para hacer lo interesante Y no me morí Pero yo sé cómo morirme Puta madre Morir me puedo No mames Adiós No mames Gracias.